Hoy, en 678, atentado en París con 12 muertos. Durante la mañana hubo un atentado terrorista, se habla de un atentado de origen islámico. Esto fue en una revista satírica francesa, su nombre, Charlie Hebdo, y provocó la muerte de 12 personas, 10 de ellos periodistas y 2 policías que custodiaban el lugar. Este es el momento quizás más dramático de la secuencia, cuando uno de los terroristas remata en el piso a uno de los 2 policías que custodiaba la sede de este semanario. Lograron matar, acribillar a los principales responsables de esta publicación periodística. Entre ellos se encuentra su director. ¿No podemos caricar a Mahomet en Francia? Sí, obviamente que podemos caricar a Mahomet. Podemos caricar a todo el mundo en Francia. En Francia, la religión es compre como una filosofía, como una idea. Y yo puedo caricar a Mahomet como yo puedo caricar a Marx. Mahomet es sagrado para los musulmans, lo que comprendo muy bien, pero para los musulmans. Yo soy ateo, Mahomet no es sagrado para mí. Yo vivo bajo la ley francesa y no vivo bajo la ley coránica. En un clima de estupor y profunda emoción, miles de personas se congregaron esta tarde en la parisina plaza de la República para repudiar el ataque terrorista al semanario satírico Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos. Desde temprano, cientos de ciudadanos se presentaron en el lugar de manera espontánea, con pancartas, pero la concurrencia aumentó cuando el sindicato de prensa lanzó una convocatoria formal para las 18 horas local. En la multitud abundaban pancartas con leyendas que decían, Yo soy Charlie. Y apareció quien aprovechó la tragedia para recurrir a sus clásicas bajezas. Es muy difícil discutir con gente que se toma en serio los chistes. Es muy difícil discutir con gente que se toma en serio los chistes. Ya sean terroristas islámicos o capitanich. Ya sean terroristas islámicos o capitanich. Hay una distancia entre las dos cosas, pero la actitud frente al mundo no es tan distinta en algún otro punto. Pero la actitud frente al mundo no es tan distinta en algún otro punto. Leuco versus Leuco. Bregaba a fin de año por más unión, pero atacó muy duro a Zaffaroni. Tenemos que apuntar, y me parece que es un buen mensaje de Navidad, a construir puentes. Construir puentes. Terminar de fabricar trincheras entre los argentinos. Hablamos de Zaffaroni. Por suerte para nuestra conciencia y para nuestra democracia, El doctor Raúl Eugenio Zaffaroni dejó de pertenecer a la Corte Suprema de Justicia. Me refiero al nefasto rol político que jugó durante esta década. Creo que por fin zafamos de Zaffaroni su prédica de que casi todos los delincuentes son producto de la injusticia del sistema capitalista. Así hizo doctrina y dogma. Hoy muchos de los criminales reincidentes caminan por las calles porque tuvo herederos en la Escuela de Justicia Legítima Caballo de Troya de Cristina y Alejandra Gil Carbó para colonizar los tribunales. Por eso me atrevo a decir que la sociedad se sacó un peso de encima. Ojalá siga dictando cátedras en todas las universidades y en todas las torres de marfil del planeta. Los argentinos tenemos un problema menos. Sonó un tiro para el lado de la justicia. Zafamos de Zaffaroni. Desde el punto de vista académico debe haber pocos como el profesor Raúl Eugenio Zaffaroni que tengan tantos pergaminos desde el punto de vista de su estudio y de su capacidad. Zaffaroni es un hombre desde la ética absolutamente transparente. Nadie lo ha cuestionado. Muchos pergaminos, muchos trabajos realizados desde el punto de vista intelectual, muy respetados en organismos internacionales. Sonó un tiro para el lado de la justicia. Zafamos de Zaffaroni. Un turista marplatense y el pedido de un milagro. ¿Se mantendrá así durante todo el día o para la tarde un busito? Esperemos que para los turistas se mantenga así todo el día porque a uno le da pena, viste, gente que viene por dos o tres días y llueve, hace viento, no puede ir a la playa. O sea que yo espero que hoy sí, hoy van a poder gozar de la playa. Muchísimas gracias, ¿eh? Hoy yo creo que el día va a ser hermoso. Lo que necesitamos es que este N vean noticias más alegres. Está bien. Basta de asesinatos, basta de asesinatos. Una alegría es que el día está fantástico. Otro ataque al plan Conectar Igualdad. Quiero ir por el diario La Nación en este caso, publicando una columna destinada a menoscabar el programa Conectar Igualdad, lanzado en el año 2010 y que ya otorgó 4.700.000 computadoras para jóvenes de escuelas públicas. En el diario La Nación del lunes, Desconectar Igualdad, un programa que inspiró elogios pero hoy recibe críticas. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que entre 1,2 millones y 1,6 millones de netbooks están fuera de funcionamiento, rotas, bloqueadas o a la espera del técnico. En el diario Tiempo Argentino del martes, desmienten la nota de La Nación que critica el plan Conectar Igualdad. La directora ejecutiva del programa Conectar Igualdad, Silvina Wirtz, desmintió un artículo publicado en la edición de ayer del diario La Nación. Los datos que difunde La Nación son erróneos o malintencionados. Aseguró, según La Nación, que aclara en su artículo que no dispone de cifras oficiales, son 1,6 millones. Pero Wirtz confirmó que son apenas una décima parte, 160.000, las que están en reparación. Solo 3,5% de las máquinas entregadas. Las críticas de La Nación a Conectar Igualdad, yo creo que no pueden ser tomadas como un hecho aislado. Hace varios meses que se lleva a cabo una campaña para menoscabar todos los programas sociales impulsados por el Estado. Y el objetivo es preparar el terreno para un ajuste. Si esto no sirve, ¿para qué lo vas a gastar? Basta cuando se hable de reposiciones, cuando se abra la posibilidad de que quien no tiene la computadora bien la pueda cambiar. Y todo lo que vendrá, no lo van a hacer. Se recurre a todo tipo de tretas para desacreditar el programa. La introducción de una computadora en millones de hogares donde no había nada, donde no había ninguna, tiene que ser un hecho revolucionario. Me parece que lo es. Clarín y el arte de instalar sospechas sin argumentos. En la etapa del diario La Nación de hoy, extraño robo en la casa de un juez que debe fallar sobre vudú. En cuanto al asalto al doctor Freyler, integrante de la Cámara que tiene que terminar de dictaminar sobre el caso del señor Burgo, habría que decir que lo más probable es que haya sido un asalto convencional. Habría que decir que lo más probable es que haya sido un asalto convencional. En este contexto, lo asaltan al juez Freyler, o en todo caso a mí, como fue en octubre. Y como uno cree que hay cierta gente que apaga cualquier cosa, tiende a pensar que, por ahí, en una de esas, el modo que hay ahora para disciplinar jueces es afanarlos. Habría que decir que lo más probable es que haya sido un asalto convencional. El modo que hay ahora para disciplinar jueces es afanarlos. ¿No se maneja la posibilidad de un acto intimidatorio? Se manejó en un principio, cuando no se sabía este dato de lo que pasaba con esta empleada doméstica, la posibilidad de que haya sido ella la entregadora. Desde la justicia, el fiscal Alejandro Boquevara maneja esa hipótesis, la de la empleada, que hasta ahora es la que más pesa. Extraño robo en la casa de un juez que debe fallar sobre Vudú. Desde la justicia, el fiscal Alejandro Boquevara maneja esa hipótesis, la de la empleada, que hasta ahora es la que más pesa. Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza, necesitamos unión y vencer la indiferencia. Si encendes mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso que te va a gustar. Si encendes mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso que te va a gustar. Empieza 6, 7, 8. Un programa que no está de paso. Jorge Tallana, legislador por el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial. Una vez que termine el verano, una vez que en marzo comience el año más fuerte y ahí entonces se verá en la opinión pública el grado de desarrollo que tienen las distintas precandidaturas. Es difícil que lleguemos a la paso con 6, 7, 8, 6, 7, 8 precandidatos. Si encendes mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso que te va a gustar. Si encendes mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso vas a querer más. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 6, 7, 8. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis compañeros de señora Nora? Bien. ¿Varones? ¿Puntos? Tres puntos. ¿Cómo estás, Moca? Muy bien. ¿Cómo estamos, Llano? ¿Le podemos mandar un saludo a Zaffaroni de parte de Leuco, que es el cumpleaños hoy del juez? ¿Hoy cumple Zaffaroni? Ex-juez de la patria. Por supuesto que le mandamos su feliz cumpleaños a Zaffaroni y también a Leuco. Cuando cumple, le mandamos. Les cuento que hoy tenemos un hashtag, que es esto que usted pone en su Twitter. Y después nosotros lo vamos a pasar acá, que es veo678desde. Veo678desde es nuestro hashtag. Y el desde refiere al lugar, no desde cuándo, porque si no podría poner desde las 9 de la noche, pero de repente sería aburrido. Pero pone veo678desde, Miami, Punta del Este, desde donde esté se encuentre, Recuadeta y demás. Y Namar, si fuera Willy Coban, por ejemplo. Así es. Vamos a ver, hoy lo tenemos invitado al señor Ruiz Brukstein, pero vamos directamente a... Tenemos problemas de audio, me dicen, y vamos a ver si vamos al informe y después hablamos. Bárbaro. Bueno, adelante con... Seguimos el debate sobre Scioli en la fiesta de Clarín. A ver. El debate por la presencia de Scioli en un evento del Grupo Clarín. Scioli está invicto. Asistencia perfecta tiene Scioli a cada uno de los llamados de Mañeto. Tengo que decir con sinceridad, no me sorprendió. Scioli hacía seis meses, había estado también en una conferencia de esas conferencias que organiza Mañeto y se había encontrado con Mañeto. No le falla nunca. El kirchnerismo y Clarín no son compatibles. Ya me da vergüenza la Argentina, me parece que somos un país de mierda. ¿Ustedes se dieron cuenta, más allá de esto, lo agobiante que termina siendo vivir en la Argentina? ¿Se mantendrá así durante todo el día o para la tarde un busito? Esperemos que para los turistas se mantenga así todo el día. El día va a ser hermoso. Lo que necesitamos es que TN den noticias más alegres. Está bien. Una alegría es que el día está fantástico. El kirchnerismo y Clarín no son compatibles. Daniel ya fue muy claro. La preocupación de Daniel es que la gente pueda veranear tranquila, que la provincia siga funcionando. No es una persona que vaya a contestar ciertas cosas. Su mejor respuesta es seguir trabajando. Juan Cabandía, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Lo que nosotros no podemos hacer es permitirle ni darle ni un centímetro de espacio a estos sectores, en particular al señor Marietto y al grupo Clarín, para que hagan los sentidos que tienen planteado y que antes llevan a cabo y que con nuestro gobierno no pudieran hacerlo. Ha sido un error por parte de Scioli de sentarse a la mesa de los que han desestabilizado o intentado desestabilizar a la Argentina, los que han arruinado a la Argentina, los que han perjudicado a nuestro pueblo. Me parece que casi es como ir a festejarle a la cárcel el cumpleaños de Bastis. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. Parece que casi es como ir a festejarle a la cárcel el cumpleaños de Bastis. Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del diario La Nación, que era un lugar muy amplio. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Marietto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida, y la amputación de seis años de mi vida. La verdad que un actor de la política, como el caso de Daniel, tenga esa postura frente a estos señores, a mí me parece un dolor. Agencia de Noticias Tela. Tiene que ver con unas declaraciones textuales. ¿Quién lo dijo? El diputado nacional y secretario general de la Cámpora, Andrés, el cuervo Larroque, mal que le pese a Scioli, el grupo Clarín quiso que le vaya mal a la gente. Argentina, en los próximos días, como muchos piden y como hay mucho lobby, ¿le paga a estos fondos buitres mil quinientos millones de dólares? Fuimos nosotros los que fuimos a la justicia americana. Si perdemos en tres instancias, tenemos que aceptar el resultado. Si vos planteás una negociación, después aceptá lo que resulta de eso. Inmediatamente Argentina debe más o menos 500 mil millones de dólares y hipotecamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, impagable. Tenemos que aceptar el resultado. Si vos planteás una negociación, después aceptá lo que resulta de eso. Cuando grupos mediáticos concentrados y adalides opositores critican, agravian, injurian, desestabilizan permanente al gobierno, pretenden definitivamente terminar con un gobierno, entonces no son precisamente representantes genuinos de la democracia o la alternancia política. Son golpistas. A Cristina le faltan dos años y de ella, y solo de ella, depende que estos dos años que faltan sean una transición tranquila o un caos. A mí me parece que lo que hace Scioli es intentar diferenciarse. La amplitud de Scioli de ir al espacio de Clarín, me parece que es parte de lo que la sociedad está reclamando, dejémonos joder. Los muchachos que salieron a pegar, reproducir y estar mostrando un campeonato de quién es más intolerante, me parece que le están errando como ves por lo que dice. Me interesa mucho saber qué piensa Diana Conti, diputada nacional del Frente para la Victoria. A mí me parece una actitud provocativa de parte de Daniel, porque él sabe que su presencia en ese lugar es algo que a todos nosotros, a nuestra militancia, por sobre todo que son quienes lo pelean en el territorio, al proyecto nacional que encabeza Cristina, nos causa dolor y nos causa bronca. Te quiero mucho, te quiero mucho, muchas gracias. La nata quiero decirle que no me va a poner nerviosa, no me va a poner nerviosa. Tómese un relajante, presidenta, tómese un relajante, tómese un relajante, por favor, ahí está. Tráiganme agua, tráiganme agua, tráiganme agua, no conspire contra la presidenta. Te quiero mucho, te quiero mucho, muchas gracias. Ayer me empieza a preguntar si él no quiere, si él no busca estas reacciones también, ¿no es cierto? ¿Te sumás a la andanada de cuestionamientos y críticas que desde el Frente para la Victoria le hicieron a Scioli por su presencia en el espacio Clarín, ahí en Mar del Plata? Yo formo parte de un espacio político que conduce a la presidenta de la Nación y tenemos una actividad muy concreta que tiene que ver con lo que habitualmente hacemos en ANSES. Yo no soy ni comentarista político, ni soy alguien que efectivamente esté pensando en ese tipo de gestos, en ese tipo de situaciones. Yo y nosotros nos ocupamos más de las cosas que efectivamente se hacen y las cosas que efectivamente se actúan. Me gustaría saber su opinión sobre la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires en el espacio Clarín. Cada uno hace lo que sienta que tenga que hacer, obviamente es una cuestión que ninguno de nosotros le hubiera hecho. El diputado y ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Vina, que está en línea con nosotros. Hermes, ¿lo invitaron a la inauguración del espacio Clarín, ahí en Mar del Plata, que está generando tanta polémica dentro del Frente para la Victoria por la presencia de Scioli? Sí, nos han invitado, estamos casualmente en las puertas aquí de la institución. Ah, están yendo justamente ahí. Exactamente, estamos aquí, en el Frente Popolental y llegamos al espacio Clarín. El Intendente Berazategui, Patricio Mussi... Yo no quiero mucho a Daniel, me parece una persona buena, una persona de bien, pero creo que en algunos casos tenemos que tener definiciones concretas. Esto es política, la política es la herramienta que transforma realidades. Los grandes intereses económicos y las corporaciones ya han dicho en varias oportunidades quiénes son sus candidatos y también nombran a Daniel Scioli como uno de ellos. Entonces, en ese caso, yo no entiendo cómo Daniel no sale a desmentirlo, no sale a apoyar las políticas públicas. No, no se puede tatuar la cara de Néstor Kirchner en el medio del pecho, pero si no defiende la ley de medios, no defiende la ley de hidrocarburos, no defiende la nueva ley de telecomunicaciones, si uno no se expresa sobre los fondos buitres, si uno en este caso no habla del código civil, del código procesal, por más que te tatúes la cara de Néstor, no representas el modelo. Bueno, uno representa el modelo no solamente con palabras, sino con gestos y con políticas, y bueno, en eso a veces nuestro gobernador nos hace dudar mucho. Bien, bueno, ahora sí me dicen que creo que está funcionando bien el tema de los micrófonos, así que le quiero presentar de manera un poco mejor al señor Luis Brusten, que es nuestro invitado, periodista de Página 12, analista político en Visión 7 aquí en nuestro canal. Y le digo, ahora sí le quiero dar un aplauso, porque no lo pudimos. Y sí, no, porque no se escuchaba bien, entonces me pidieron por favor que apurara al informe, el informe este que acabamos de ver. ¿Qué le pareció? ¿Qué cosa? Porque el informe era el tema de Scioli, más que nada. Y yo lo que creo que se puede enfocar de distintos ángulos, ¿no? Uno es algo que para los políticos es muy importante, que son las encuestas. Y lo que está por la cabeza de Scioli y la encuesta finita, que dice cuántos votos son de Scioli puramente y cuántos votos son del kirchnerismo o de Cristina Kirchner, los que confluyen en esa imagen presidenciable que está planteándose el gobernador. Y en eso ha habido algunas encuestas donde el capital propio ha ido disminuyendo frente al capital, digamos, prestado por el kirchnerismo, en el caso de la figura de Scioli. Entonces, uno puede pensar que esta movida de diferenciación es tratar de recuperar ese espacio que es un voto propio que él tenía y que se le puede ir alejando en la medida que él se va acercando cada vez más al tema del kirchnerismo, ¿no? Él siempre se definió como un aliado, ¿no? No se definió como un kirchnerismo, como un alguien del riñón del kirchnerismo. Y toda su estrategia política está permanentemente en una tensión entre mantener el voto kirchnerista y buscar otra franja que vaya por el lado de la seguridad o que vaya por el lado del diálogo, que vaya más por el lado de la agenda que plantean los medios opositores, digamos. O sea, sería la otra pata, sería haber puesto una ficha acá, cuando va a cabo la... Yo creo que sí, y eso implica también un desafío para el kirchnerismo propiamente, ¿no? Ese es un aspecto de la situación que yo creo que es la estrategia electoral que está manejando Scioli. El otro tema es la reacción que se da dentro del Frente para la Victoria, que es importante porque no es una reacción de haber competencia. Realmente parece como una reacción muy homogénea, como algo que de alguna manera forma parte de un acuerdo explícito, implícito, de cualquier tipo, que estos son los límites. Es un poco como la discusión que se dio en el FAPUNEN cuando se empezó a discutir las alianzas, ¿no? Y que se dijeron Macri, que eso es lo que... Y uno dijo, no, pará, hasta Macri damos. Llegamos hasta ahí, este es nuestro límite, y eso implicó que Elisa Carrió se fuera dando un portazo. Aquí lo que me parece que pasó es a partir de esa estrategia de buscar abrirse hacia ese lado, fue una reacción del Frente para la Victoria que marcó un límite. Y dijo, no, pará, eso no. Esa parte está por afuera del espacio que nosotros pretendemos. Y hay otro tercer aspecto que tiene que ver con el elector, con la base electoral del kirchnerismo que yo creo que se ha politizado mucho, y bien en ese sentido, en estos 10 o 11 años, donde el gobierno, el Estado, aparece como un elemento regulador entre los intereses del capital concentrado y los intereses del sector popular. O sea, se visualiza eso a nivel del kirchnerismo, se visualiza cuando hay movilizaciones y uno le pregunta a las personas que marchan por qué están en ese acto, la forma en que le escuchan los discursos de la Presidente. O sea, está esa conciencia donde el Estado aparece como un elemento regulador entre esos intereses concentrados, del capital concentrado, de las corporaciones económicas y los intereses de los sectores populares. En toda esta historia, de alguna manera, por el rol que jugó Clarín, por ser una gran empresa de capital concentrado y al mismo tiempo ser un grupo mediático, multimediático de mucho poder, aparece ante la sociedad como una empresa emblemática, como algo que es emblema de esas corporaciones. Y entonces el gesto que quiere aparecer por el lado de Scioli como de dialoguismo aparece como de concesión. Y aparece el miedo a que un Scioli en el gobierno pueda aparecer como un gobierno que ya no regule, sino que otra vez favorezca los intereses de las grandes corporaciones. Sí, yo coincido con este último aspecto que planteaba Luis. Me parece que la presencia de Scioli ahí, como ya no me acuerdo cuál de los dirigentes del Frente para la Victoria, creo que lo dijo ayer en el informe que vimos ayer el titular de Aerolíneas Argentinas, que no sorprende en un punto, porque él ha tenido siempre esas actitudes. Ha estado en las exposiciones del Agro que organizó Clarín, ha estado acá en el Malva, en la exposición en una serie de mesas redondas para analizar supuestamente el modelo de desarrollo que también había organizado Clarín. Me parece que lo positivo de esto es que el estar ahí en el espacio Clarín y prestarse al diálogo con la imitadora de la presidenta en los términos que está planteada la puja política mediática hoy en la Argentina, lo expone a Scioli a este debate con el resto de los candidatos del kirchnerismo. Y me parece que eso, bueno, sincera, bueno, ¿desde dónde habla Scioli? ¿Cuáles son los límites de Scioli dentro del proyecto kirchnerista? Si está dentro del proyecto kirchnerista y cómo el resto del kirchnerismo se posiciona ante eso. Me parece que ese debate es necesario y es positivo para el kirchnerismo llegar a las PASO con ese sinceramiento absoluto dentro del mismo espacio kirchnerista. A mí me llama la atención cómo reacciona también la oposición política ante el debate dentro del kirchnerismo, ¿no? Porque supuestamente el kirchnerismo es un proyecto absolutamente autoritario que no tiene disenso y cuando aparece, digamos, permanentemente aparece el disenso y ahora se expone en forma explícita, esto pasa a ser, ah, bueno, el kirchnerismo se está matando entre ellos. Y al mismo tiempo también cómo usan esa crítica, lo que decía Rossi ayer en la entrevista que le hizo Víctor Hugo, que en un punto Clarín monta el escenario para que Scioli quede expuesto y después sea la crítica interna del kirchnerismo, lo expongan en ese propio límite. Entonces es todo un juego en el que se va a ir agudizando, pero me parece que obliga a un sinceramiento, bueno, ¿dónde está Scioli? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde representa el kirchnerismo? ¿O hasta dónde no? Y es otra cosa. Sí, vamos a seguir hablando de esto seguramente los días que vengan y ahora vamos a cambiar de tema. Bueno, hoy ya todos conocen este atentado en París a una revista muy conocida que dejó un saldo de 12 muertos. Vamos a ver el informe. El atentado en París que dejó 12 muertos. Durante la mañana hubo un atentado terrorista, se habla de un atentado de origen islámico, esto fue en una revista satírica francesa, su nombre, Charlie Hebdo, y provocó la muerte de 12 personas, 10 de ellos periodistas y dos policías que custodiaban el lugar. Este es el momento quizás más dramático de la secuencia, cuando uno de los terroristas remata en el piso a uno de los dos policías que custodiaba la sede de este semanario. Este fusillade de una violencia extrema ha tué 12 personas y en ha blessé varias. Los fanatics de la libertad y sonidos. Los fanáticos de gran talent, los fanáticos, sonidos. Están, por su influencia, por su influencia, por su influencia, por su independencia, de las generaciones y de generaciones españolas. Yo quiero decir aquí que este mensaje, este mensaje de la libertad, continuaremos a lo defender en su nombre. Este mensaje de la libertad, este mensaje de la libertad, continuaremos a la libertad. Estamos en la redacción de Le Monde Diplomatique con el director de la publicación, José Nathanson. ¿Qué características tiene esta revista que ha sufrido el ataque? Bueno, es una revista, es un semanario, ¿no? Charlie Hebdon, un semanario francés muy leído sobre todo en París, es muy masivo, se ve mucho en los kioscos y demás. Es una revista satírica y política. Uno podría decir, tiene algo del humor, de la revista Humor Argentina. No es exactamente Barcelona, que por ahí uno se le aparecería con la... Porque tiene un contenido político más nítido, hacen denuncias. Una posición muy claramente anticlerical, muy claramente de izquierda, casi anarco en algunos sentidos, digamos. Y una revista que ha decidido, desde que sale hace ya varias décadas, en no tener límites. Se burlan de todo, de los reyes, de los primeros ministros, de Mahoma. Una revista que caricaturiza, y que no tiene problema, o que ha decidido no frenarse ante nada, y que ya, como decían hace un rato, ya sufrió más de un atentado. Este es el atentado más grande que hubo en Francia en las últimas décadas. De acuerdo a lo que estamos viendo con colegas, el último así grande fue hace casi 1835. Nadie se esperaba algo así, nadie se esperaba esto, más allá de las amenazas que hubo en los últimos años contra la revista. Había habido grandes en el 2011, cuando hicieron las caricaturas de Mahoma. La redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo, fue destruida la madrugada del miércoles por un incendio criminal. Un atentado tras el número especial en el que aparece Mahoma en la portada, y hace referencia a las elecciones de Túnez y el triunfo de la ley islámica. Los ataques a la libertad de expresión vienen ahora, sobre todo, de fundamentalistas religiosos. Son católicos, como en el teatro de Yatelet, o islamistas. Es, pues, la religión la que amenaza la libertad de expresión en la actualidad. Y es en eso que debemos estar atentos y ser intransigentes. Ellos lograron matar, acribillar a los principales responsables de esta publicación periodística. Entre ellos se encuentra su director. ¿On puede caricaturer Mahoma en Francia? Sí, évidemment que podemos caricaturer Mahoma. On puede caricaturer todo el mundo en Francia. En Francia, la religión es comprida como una filosofía, como una idea. Y yo puedo caricaturer Mahoma como yo puedo caricaturer Marx. Mahoma es sagrado para los musulmans, lo que yo comprendo muy bien. Pero para los musulmans, yo soy athée, Mahoma no es sagrado para mí. En un clima de estupor y profunda emoción, miles de personas se congregaron esta tarde en la parisina Plaza de la República para repudiar el ataque terrorista al semanario satírico Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos. Desde temprano, cientos de ciudadanos se presentaron en el lugar de manera espontánea, con pancartas, pero la concurrencia aumentó cuando el sindicato de prensa lanzó una convocatoria formal para las 18 horas local. En la multitud abundaban pancartas con leyendas que decían, yo soy Charlie. Recordemos que en Francia viven 5 millones de musulmanes, digamos. La pregunta es cómo puede influir esto, cuál va a ser la reacción del gobierno, y el dilema, digamos, la tensión que se produce en estos casos entre, por un lado, la necesidad de evitar que haya atentados o que se repitan este tipo de atentados, que vuelva a pasar algo de estas características, y al mismo tiempo cómo procesar eso sin afectar las libertades individuales, la libertad religiosa, la libertad de los musulmanes para profesar su religión en libertad y en tranquilidad. Bueno, la verdad que ahora eso se ve conmovido y eso a uno no le cuesta mucho imaginar que uno de los objetivos de este tipo de atentados es eso, es, digamos, arruinar la convivencia en un país en donde viven, insisto, 5 millones de musulmanes. Bueno, a ver, Broghten, ¿qué me dices sobre esta cuestión? La verdad que uno se queda pensando sobre estas cosas porque tienen que ver con un escenario, con un planeta que hace 20 años atrás era completamente diferente, porque estamos hablando en otras cosas, ¿no?, de 43 estudiantes asesinados, por ejemplo, y desaparecidos en México por el narcotráfico, ¿no? Y acá 12 humoristas, policías, asesinados por una especie de terrorismo fanático religioso. Son escenarios que hace 20 años atrás no existían y que creo que están hablando de la transformación cultural profunda de todo el planeta y están generando fenómenos que si los vemos al día a día perdemos la dimensión de lo que está pasando, porque me parece que lo que son es una expresión de cambios muy fuertes. Para mí tiene que ver con la decadencia europea, con este proceso de crisis en Europa terrible que se está generando y es como si la corriente del Golfo hubiera cambiado de sentido y ya no los calentara, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con todo este tema. Ustedes imagínense, el Estado Islámico es un fenómeno que este grupo que está en Irak y en Siria tiene 20.000 soldados extranjeros, los cuales muchos de ellos, varios miles de esos son europeos, ¿no? Y toda Europa está totalmente conmovida, discutiendo qué van a hacer con la vuelta. Son europeos, no son inmigrantes, son europeos, ¿no? Con la vuelta de esos soldados y con muchos de los que no se fueron, como esta gente que asesinó a los humoristas de Charlie Hebdo. Todos son fenómenos que realmente son muy nuevos, que están producidos por todo el reacomodamiento planetario que se está generando. Son fenómenos que tienen que ver con las temáticas del trabajo, con las temáticas de los cambios de centros de poder que se están generando en todo el planeta, con los cambios de la producción de energía, con la crisis del petróleo. Digo, parece una estupidez hablar de esto a raíz de 12 muertos en un atentado en una redacción en Francia. Pero yo no puedo dejar de pensar que esto que llama tanto la atención y sorprende tanto con los 42 chicos asesinados en México por otro fenómeno que tiene que ver con esta situación mundial también tan diferente, que es el narcotráfico, ¿no? Hay fenómenos que se nos están escapando, que se nos están yendo de las manos. Hubo una reunión, por ejemplo, de los estados, de los emiratos árabes, porque había un emirato árabe que le seguía poniendo plata al Estado Islámico, ¿no? Entonces se sentaron todos los emiratos a los cuales van de paseo los grandes millonarios europeos y todo lo demás. Y esos tipos van y le ponen plata y sostienen a un ejército de los cuales muchos de esos son europeos que quieren hacer un Estado Islámico en el Medio Oriente, ¿no? Son europeos o pakistaníes o turcos, no son árabes, muchos de ellos. Y quieren hacer un Estado Islámico en el mundo árabe. Y están financiados por países ultramillonarios petroleros que hacen grandes negocios con el mundo occidental. Hay algo ahí que se nos está escapando de los viejos análisis, de las viejas herramientas que usábamos para analizar los fenómenos en el mundo. Antes había una lucha entre la izquierda y la derecha, o si se quiere, los movimientos de izquierda. En este momento el escenario está generando fenómenos que tienen más que ver y que hablan de problemas de fondo en todo el mundo. Y que, bueno, van a afectar también a nuestros países de alguna manera, ¿no? También. Ahora, Hollande hace una lectura, a ver, Moca, me parece a mí. La lectura que hace es prácticamente, él dice que es un ataque contra Francia. Dice que esta gente murió por la idea que tenían de Francia, por lo que pensaban sobre Francia. Y llamó a la unidad nacional, más o menos fue lo primero que dijo las partes más importantes. O sea que, por lo menos para mí, me pareció como que el tipo lo lee como que fue un ataque a Francia. Hay que ver cómo evolucionan las cosas ahí en Francia, porque coincido con el enfoque, digamos así, planetario, civilizatorio que hacía Luis. Yo creo que hay un primer capítulo que es repudiar esto porque es una cosa terrible. Uno siente que podría haber estado ahí o que podría haber gente amiga. Como ocurre cada vez que el terrorismo produce este tipo de acciones. Ahora, una vez dicho esto, me parece que hay que efectivamente, como nos lo propone Luis, hacer una mirada sistémica de lo que está pasando. Porque si no vamos a ser permanentes repudiadores y lamentadores de cosas como esta. Yo creo que lo que está estallando, hay muchas cosas, ¿no? Sería muy largo desarrollar todo esto. Luis habló de una temporalidad fijada en 20 años atrás. Y rápidamente, cuando escuché la interesante intervención de él, me apareció que en el año 91, con la intervención de Estados Unidos en el Golfo, antes de eso, digamos, el mundo islámico se movía con otras estrategias y otras tácticas. Había incluso formaciones estatales que permitían ordenar, equilibrar, hacer política. Que es lo que desapareció de este gran conflicto, de estos grandes conflictos que Samuel Huntington llamó como la guerra de civilizaciones. Cuando uno habla de guerra de civilizaciones, ahí se terminó la política. Porque uno puede discutir de política cuando uno es de derecha y otro es de centro en una determinada civilización que tiene reglas de juego. Cuando la guerra es contra una civilización, la política en cuanto a equilibrio energético entre las personas desaparece. Entonces, yo creo que hay que sumar a esto que no nos podemos acostumbrar a que haya un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Porque hubo 12 muertos que de alguna manera lloramos como si fueran nuestros hermanos, que son nuestros hermanos, pero hace pocos meses hubo centenares de muertos en la franja de Gaza por un terrorismo de Estado y con una maquinaria sostenida por la principal potencia imperialista. Esto también hay que sumarlo, porque si no repudiamos con la mitad del panorama, repudiamos el fundamentalismo islámico, pero no repudiamos el terrorismo imperial. El terrorismo imperial cuya principal variante y la más tenebrosa son las armas de destrucción, de muerte masiva, pero que tienen además otras herramientas. Estamos en un mundo donde la jefa de Estado alemana acaba de decir que si en Grecia gana la izquierda se tiene que ir del euro. Y estamos en un mundo donde se dice que la democracia liberal, a la manera que la interpreta el Departamento de Estado de Estados Unidos, es la única manera de convivir políticamente. Estamos en un mundo donde el mercado, las supuestas o reales, para algunos reales, libertades de mercado constituyen un ángulo que no se puede sustituir por ninguna otra cosa. Ahora, el mundo es mucho más plural que esa visión totalmente autoritaria y tendencialmente autoritaria que tienen las principales potencias mundiales. En el mundo hay religiones, todas ellas respetables, la islámica tanto como la judía o tanto como la católica. Hay personas que no creen en el dios dinero y creen en otra cosa. Y entonces, si uno quiere decir, ¿cómo hago para evitar que esto se repita? Lo que hay que hacer es una política de solución de los conflictos, de solución y de respeto y de pluralismo con la diferencia. A mí me parece muy bien. Yo creo que en todo esto hay una cuestión muy seria que es el odio contra el humor. Es una debilidad que tengo. Cuando el humor aparece en la mira de un grupo criminal, me agarra una sensibilidad especial porque yo creo que eliminar el humor es eliminar el mundo, eliminar la posibilidad de conversar entre los seres humanos. Pero también creo que a veces cierta ideología totalitaria genera un tipo de humor muy parcializado. Genera el hecho de que nosotros nos podamos reír de algunas cosas, pero no de otras. Hay culturas y hay religiones y hay estados de los que no nos podemos reír porque enseguida aparece la denuncia justamente, digo, de la discriminación, de la banalización de determinados crímenes históricos. Ahora, yo quisiera que el genocidio armenio o que la barbarie de Estados Unidos en el mundo árabe tuviera el mismo tipo de... excluyera la posibilidad de hacer humor sobre un montón de cosas. Creo de todas maneras que, volviendo a la pregunta, Holand lo interpreta en una forma que más bien lo pone en una situación de encolumnamiento con los que creen que hay un mundo malo y un mundo bueno. Que cuando el mundo malo comete crímenes hay que defender la unidad nacional y la libertad. Y cuando el mundo bueno destruye poblaciones palestinas, digamos, simplemente hay que hacer una denuncia moral o hay que decir que eso está mal, pero el mundo sigue andando y no pasa nada. Me parece que... yo en esto cierro con la coincidencia enfática con el panorama que pintaba Luis. Estamos en un mundo con una crisis muy profunda, geopolítica, de paradigma económico, social, cultural, civilizatorio, y estas cosas forman parte de eso. Es interesante lo que dijiste del humor. ¿Puedo...? ¿Tengo tiempo? Sí. No, porque por ahí tenías corte, no sé. No. Porque yo lo interrumpí. Te aviso. No. Primero pensé que no existe el terrorismo cristiano. Nada más. Se me ocurrió esas cosas que... Mi inteligencia tiene esas cosas que vuelan y después... Y no, el terrorismo cristiano no hay. Ese término, ese concepto no existe. No existe. Por alguna razón. Respecto de las religiones, hoy Alain Touraine, el pensador francés, dijo que habían asesinado a Voltaire. Voltaire, que sería el padre de la ilustración de Francia. Vivió allá por el 1700-1800. Me puse a ver por qué dijo este pensador que habían asesinado o atentado contra Voltaire, que es, digamos, un numen del pensamiento francés. Y en 1736, Voltaire, el padre de la libertad, del iluminismo, etcétera, escribe un libro que se llamaba El fanatismo o Mahoma. Fíjense a dónde, cuando uno lee, cómo se origina esto. No es Salman Ratsi que escribe en 1980 y tantos sus famosos versos satánicos que le valieron la condena y la persecución por un millón de dólares durante un tiempo por el Ayatollah Khomeini y que anduvo por el mundo ese escritor británico indio. No era él. Pero es muy interesante esto. Estamos hablando de Voltaire, 1736, y hace un libro que se llama El fanatismo o Mahoma. A mí me llama la atención. Yo no puedo desarrollar esto, pero simplemente a veces estos disparadores, y cada uno después lo piense a su manera. Y pensaba también, en el caso de los atentados, que hay atentados gigantescos. Vos de algún modo, digamos, atentados o si querés, terrorismo que comete masacres de centenares de muertos, ¿no es cierto? En estos casos son focos de terrorismo, no diríamos individual porque interviene un comando, pero circunscripto a un hecho, a un local, a un grupo determinado. Fíjense que en Francia, hace unos años, nos estamos acordando, acordémonos porque somos todos hombres informados, en Toulouse, entraron a un colegio judío, un grupo de islamistas, con Nora discutíamos si se dice islamistas o islamita, y creo que se puede decir de las dos maneras. Entraron a ese colegio judío, eran franceses, digamos, de Francia, en Toulouse y mataron a tres alumnos y a un rabino. Esto fue hace diez años más o menos, no recuerdo la fecha. Y estos mismos, vamos a suponer, del mismo origen francés, terroristas islámicos, mataron a Teo Van Gogh, el bisnieto de Teo, el hermano del genio pintor, que era un, y ahora vuelvo a lo que vos decías, que era un irónico del islamismo, de las religiones, anticlerical, antirreligioso, un cineasta, tuvo su trascendencia, por lo menos en Europa la tuvo, acá tal vez no, pero el apellido, obviamente, es notable. Y un terrorista lo mató a balazos en el estudio de televisión donde él estaba, no recuerdo bien. Fíjate que todos los hechos, estos hechos, entonces a mí se me ocurre nada más que decir esto. La palabra sorpresa, ¿qué significa? Que es inesperado. Y nada más que eso. La sorpresa es algo inesperado. Y si es inesperado, ocurre lo que ocurre. Pongan un patrullero con dos policías, como estaban en la puerta, que fueron, obviamente, atrapados por la sorpresa, por el... Alguien dirá, en Francia, seguramente con mayor precisión, que en vez de dos, tendría que haber habido doce policías. Y con ese criterio, volvemos a la idea de que militarizamos el mundo, y tenemos un custodia para cada habitante. A ver, Mojano. Sí, bueno, celebro la verdad el tono, porque hoy durante toda la tarde me pareció como que había habido un eje medio corto para analizar el hecho, que todavía, por supuesto, nos faltan un montón de elementos para saber más, que quedaba en la indignación. Un indignado es un señor que se lamenta de lo ocurrido, mientras hay otros, que en algunos casos son militantes, activistas, tratan de prevenir que eso ocurra, digamos. Y había como una indignación muy relacionada con una indignación que suele ser muy fácil de presentar, que es la de la indignación frente a un daño a un medio de comunicación, a la libertad de prensa. Como que esa libertad vale más que otras. Siempre me da esa sensación. Y lo primero que se me apareció durante todo el día fue el repudio, o sea, que yo también era una señora indignada por la situación, pero inmediatamente me agarró una pregunta de por qué hay una indignación tan fenomenal en el mundo, porque uno va buscando en los portales durante toda la tarde, uno buscó. Y por qué esta misma indignación y este lamento no nos ocurrió al instante cuando supimos de la desaparición, todavía no sabíamos de la... no sabemos todavía exactamente qué pasó, con los 43 normalistas mexicanos, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué hay una... es como si hubiera estándares de dolor? ¿No? Como que duele más una cosa que la otra. Es obvio lo que estoy diciendo y es evidente por qué. El mundo funciona como funciona y hay estándares simbólicos del capitalismo. De un pueblo mexicano. Exactamente, y hay muertes de buena calidad y muertes de baja calidad y ya lo tenemos. Por eso me parece que está muy bien el tono, digamos, que tomó la conversación, porque uno puede repudiar un acontecimiento, acentuar cuán importante es que haya libertad de expresión, que no es la de un medio, sino la de cualquiera que pueda expresarse, que se pueda decir casi cualquier cosa de casi cualquier cosa. Yo el casi lo subrayo, no digo cualquier cosa, sino casi cualquier cosa, pero al mismo tiempo que se ponga en contexto, digamos, que este atentado no es que vinieron unos malos de Marte, sino que ocurre en un mundo en el cual la cosa está bastante anárquica y cuando los estados no son los que definen para qué lado van las cosas, sino que es como más subterránea la discusión y más tramposa por esto que planteaba Luis, digamos, quién le pone plata a quién desde un estado que después no dice qué es quién le pone plata. Digamos, el mundo está... Me acuerdo mucho de la conferencia aquella de la presidenta cuando ella habló del anarcocapitalismo, de esta situación en la que hay un desorden mundial que propone buitres y propone este tipo de atentados fundamentalistas. Entonces, cuando la mirada es más grande, aparecen más elementos que cuando aparece la mirada nada más que acentuada en la cuestión de que esto se trata o de un medio de comunicación. ¿Sabes, Lola? Sí, a mí más allá del repudio obvio que uno siente ante un hecho de terror de estas características, lo que me pregunto es cómo esto va a repercutir en el afianzamiento de la derecha francesa, cómo debe estar festejando, entre comillas, esa derecha anti-inmigrante, anti-cualquier divergencia que ponga en tela de juicio los valores más conservadores de esa Europa tradicional. ¿Cómo va a repercutir también en las elecciones en Grecia? ¿Cómo va a repercutir en las municipales en España? Porque, lamentablemente, un hecho tan desestabilizador y tan doloroso que pone en evidencia la barbarie y que estigmatiza a determinada religión, básicamente, y a determinado origen cultural, me parece que se corre el riesgo de esa radicalización en sentido contrario. Y, bueno, ¿qué puede pasar con una Francia gobernada por una derecha con los valores de Le Pen? Entonces, eso sí, también me preocupa como consecuencia de estos actos de terror que terminan, digamos, siendo funcionales a lo peor del mundo ese occidental supuestamente bien pensante. Así es. Vamos a hacer un corte, señoras y señores, y después tenemos muchos más temas para tratar acá en 678. Quédese por ahí. Ya venimos. Ya caminamos 10.000 kilómetros ¿Lo vas a tener mucho reto ahí o estás espantado? Sí, sí, sí. Ay, qué bueno que tú conozco con la situación porque hasta que el río llegue al mar y nadaremos sobre las trastas con dientes y nadaremos